Más de 30.000 personas pasan cada año por el centro de interpretación del canal de Castilla en Medina de Rioseco y usan uno de los principales atractivos turísticos de esta comarca vallesoletana, el barco Antonio de Ulloa. Tanto el barco como otras instalaciones turísticas del municipio se pueden usar por personas con algún tipo de problema de movilidad. Se ha permitido que el barco sea accesible y se ha trabajado también en el albergue turístico para esa accesibilidad. Organizaciones como PREDIF o ASPAIM conocen al detalle los edificios y recorridos turísticos que pueden disfrutar sus asociados y no es fácil encontrar recursos accesibles en el mundo rural. No es igual poder navegar por el canal de Castilla que poder circular por una ciudad. Y entonces en ese sentido se requiere de una mayor voluntad y de unas mejores inversiones en materia de accesibilidad. A bordo del Antonio de Ulloa se puede ir en silla de ruedas y disfrutar de paisajes tan bucólicos como los que ofrece el canal de Castilla en una mañana primaveral. También hay varias rutas enológicas y algunos tramos del Camino de Santiago adaptados para el turismo accesible.